La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, retomó la atención presencial para orientar a los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado en la región Piura. A partir de la fecha, quienes deseen ser atendidos presencialmente podrán acudir a la oficina del regulador ubicada en Quirón, Catacaos, Manzana R, Lote 59, Urbanización Santa Ana. La atención se dará en ambientes adecuados, respetando el aforo y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos por la Autoridad de Salud de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aquellos que prefieran acceder al servicio de orientación de manera remota desde la seguridad de sus hogares o centros de trabajo podrán seguir haciéndolo a través del Fono SUNAS 614-3180 o 614-3181, la línea gratuita 0800-0012 y la línea directa 073-433-129, destinada exclusivamente para la atención personalizada de los usuarios de Piura. Además, cuenta con el correo electrónico piura arroba sunas.gov.pe y las redes sociales en Facebook y Twitter. Cabe destacar que desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, la SUNAS no ha dejado de atender, ya sea de manera presencial, cuando la situación sanitaria lo permitía, como de manera remota. En ese sentido, se ha atendido y brindado orientación a 6.067 usuarios y ha suelto consultas, dudas o problemas sobre su servicio de agua potable y alcantarillado. La SUNAS continuará informando y orientando de manera remota y a la vez presencial, sobre temas comerciales, facturación elevada o atípica, cómo reclamar, fraccionamiento de los recibos, entre otros, u operaciones, falta de agua a niego por rotura de tuberías de agua o desagüe, problemas con el alcantarillado, falta de conexión domiciliaria, entre otros. Asimismo, podrá recibir información sobre sus derechos y deberes como usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado.